Sí, sí, con respecto a como lo decís vos, siendo las 19.23 horas del día domingo, San Guillermo, bomberos de San Guillermo se comunican conmigo, informándome sobre la situación que le había alertado a Aeronáutica, donde les informaba a bomberos de San Guillermo que había quedado un avión varado a la orilla de la Mar Siquita, en el sector oeste de la Ruta 23, y bueno, para la coordinación del movimiento en busca de rescatar a las familias. ¿Cuántos integrantes había? Eran seis integrantes en el lugar donde estaba el avión, y cinco se rescataron y uno había salido en busca de ayuda, que después a unos kilómetros más al sur lo pudimos localizar. ¿Cómo se encontraban, Seferino, estas personas? No, no, gracias a Dios, todos bien de salud. ¿Qué es lo que le informaron respecto a qué es lo que habría sucedido? No, 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 o sea, nosotros estuvimos trabajando en el lugar, junto con bomberos de San Guillermo y de Mortero, como dije antes, el tema de lo que sucedió por ahí, como yo estaba un poquito retirado, estaban con la gente de bomberos de Mortero, que es lo que por ahí lo conocían más a estas familias. ¿Quién tripulaba el avión? Desconozco, por eso te lo repito, bomberos de Mortero es el que tuvo más contacto con las familias. Y, Seferino, ¿eso es jurisdicción de Santa Fe, es Córdoba el lugar donde quedó la avioneta? Es justo en la división de las tres provincias, entre Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba. Bien. ¿Le manifestaron? ¿Usted pudo hablar con las personas? No, no, yo no he hablado con las personas, te lo vuelvo a repetir. Los que más comunicaciones tenían con la familia o con parte de la familia eran los bomberos de Mortero, que ellos los conocían. Bien. ¿En qué estado está el avión? Desconozco porque yo no llegué al lugar. Yo me quedé junto con una unidad de morteros, más retirado del lugar. Los bomberos tuvieron que caminar aproximadamente entre 2.000 y 3.000 metros para rescatar a la familia. Bien. Seferino, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo grande. No, hasta luego. Gracias a ustedes. Bien, bueno, allí pasaba el jefe de bomberos de Suardi, Seferino Maidana. Bueno, no tiene mucho, sino...